saludo familia como esta bendición estaba bermuda oficial hoy estoy a la parte de atrás de mi casa hoy quería estar en la naturaleza se van a ver diferentes ruidos pero no importa porque no me gusta grabar todo el tiempo en el mismo lugar antes de comenzar mi blog te quiero invitar ahora mismo que si no estás suscrito se te suscribas ahora mismo al canal y aprieta la campanita de la notificación de mira que está mostrando un contenido bien poderoso y sobre todo sígueme en instagram como el bermuda ya que la cuenta que tenía 10 mil y pico de followers me la hackearon eso a veces pasa así que normal uno sigue adelante pero ayúdenme a llegar mínimo a los mil followers tengo 730 y allí su contenido así que espero que ustedes vayan y me apoyen también allá antes de empezar con este blog hoy quiero recordar que mi amigo el rapero guambo hubiese estado cumpliendo años y solamente quiero sacar de mi tiempo para dedicarle un poco de respeto que el señor lo tenga la gloria aquí quiero mostrar esta esta foto de guambo nació en octubre 13 del 1989 y falleció en enero 16 del año 2019 y pues desde el fondo de mi alma y mi corazón me hace falta mi amigo y quiero recordarlo hoy en este día que hoy hubiese estado cumpliendo años así que espero que papá dios te tenga en la gloria mira vamos ahora estar hablando lo que está pasando con la agenda satánica que está pasando ya yo hablado de esto anterior mente pero quiero que que vean lo que está pasando están utilizando las redes sociales la prensa la radio la música todo para captivar la mente de ustedes esta música esta música viene ya esté con mk ultra envuelto para tomar control de tu subconsciente cuál es el plan el plan de destruir la familia porque sencillo si un hombre deja de ser heterosexual decide vivir una vida homosexual pues a dos hombres tener intimidad no va a haber procreación a lo mismo si hay una mujer que decide no ser más heterosexual y vivir una vida lesbiana al tener intimidad pues no va a haber reproducción actualmente además de 8 billones de ciudadanos en el mundo entero en las tablas de georgia bien claro la élite los de las pirámides dicen que quieren reducir la prueba la población global en el mundo por lo menos a 500 millones de personas somos 8 billones de personas en el planeta y este ustedes saben que vino esta plaga esta plaga ha matado a miles a cientos a cientos ha matado a millones alrededor del mundo también pero ellos no están conformes con eso eso como ellos pueden ahora reducir la población promocionar el homosexualismo el lesbianismo y poner como que todo esto es cool qué pasa hay personas que lamentablemente son influenciados por diferentes cosas no son fuertes de mente y están utilizando a estos artistas entonces a un artista que está utilizando bien duro es a baboni a j balvin a toquicha este aquí con crazy en el pasado utilizó a toño rosario todavía toño se viste de mujer todo esto cumplan para normalizar este tipo de conducta vamos a leerte aquí verdad este el conejo malo salió en una entrevista para la revista allure y lo describen de esta manera baboni tiene un genio para el desempeño un regalo para desafiar las normas de desafiar las normas de género en la moda y la belleza y una pasión ardiente por su cultura rica y próxima nativa de puerto rico no me diga que que eso es eso es vergüenza de ser puertorriqueño eso para mí una vergüenza que cojan a baboni como la cara verdad de la cultura puerto rico no los hombres de puerto rico no estamos con con esa cultura no nos pintamos las uñas no nos ponemos falda el que es hombre completo no nos ponemos falda no nos pintamos el pelo de mil colores no nos ponemos nada de eso no 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 por favor así que vamos a hacer una pausa y corregirle eso dice le preguntaron a él baboni se siente responsable del intrépido espíritu creativo que se ha apoderado mira la pregunta que si se siente responsable del intrépido espíritu creativo que se ha apoderado o sea tomó control del estilo masculino quiere decir que la revista allure está reconociendo que gracias a la influencia de baboni ahora mismo hay mucha juventud que se está muchos varones que se están poniendo falda se están pintando las uñas se están poniendo uñas acrílicas se están vistiendo de mujer entonces en otras palabras cogieron algo que no es normal y lo hicieron normal y le están preguntando que si se siente responsable entonces quiere decir que esto sí ha influenciado y que la música y la vestimenta de él ha hecho esto se ha apoderado del estilo masculino por aprovechar el pozo de las emociones en torno a las rígidas expectativas de la cultura sobre la sexualidad y la expresión del género entonces mira lo que baboni dice es difícil de comprender dice porque las personas antes que yo han hecho lo que yo hago rompiendo las reglas de rompiendo las reglas todo un espíritu de orgullo la palabra de dios dice que antes de la caída del hombre viene la altivez de espíritu que es el orgullo pero tal vez llegue aquí en el momento adecuado con la fuerza adecuada y todo alineado entre los éxitos virales de yo hago lo que me da la gana se encuentra yo perreo sola un himno para las chicas a las que le gusta hacer twerk en paz para el vídeo musical baboni interpretó la canción a toda velocidad latex rojo pestañas caídas senos prostéticos no es la primera vez que sus tendencias de cambio de género aparecen en titulares en el 2018 el cantante acudió a un salón de maricura en oviendo españa donde estaba de gira para una nueva maricura y supuestamente se le negó el servicio porque era un hombre un mes después lanzó el éxito como soy con daddy yankee pacho en el vídeo musical babonis desafiante se lima la uña mientras se pasea por una cancha baloncesto rapeando sobre drogas matones y respeto mi look no formaba parte de ningún plan específico dice cuando comencé a hacer mi música mi estilo vino como parte del proceso de liberar mi mente y eso es como ellos siempre tratan de engañar tienes que liberar tu mente tienes que ser tú no tienes que ser como nadie esa es la manera que ellos engañan a la juventud dice este y mi espíritu liberador desde que era joven lo tenía en mí solo tenía que liberarlo ahora él va a contar una historia que iba a las tiendas con su mamá y que él se sentía contento cuando estaba viendo las ropas de mujeres y cosas lo que era yo no sé yo cuando yo iba a la tienda de ropa de mujeres con mi mamá lo que yo era jugaba de esconder con mi hermano eso lo que yo hacía yo venía me metía dentro los trajes y me escondí mi hermano me tenía que buscar y si me encontraba él se tenía que esconder y yo después lo iba a buscar eso era lo que yo hacía o si no me iba para la sección de juguetes porque las tiendas en puerto rico tenía una sección de juguetes y vean los carritos las cositas entonces así las madres podrían comprar mientras niños estaban viendo los juguetes entonces dice aquí Bad Bunny describe una infancia que pasó jugando con gallos montando a caballo y nadando en el río y al centro comercial fue una ocasión especial dice pero fue en esos viajes al metro que empezó a absorber las infinitas posibilidades de la moda y la injusticia de los estereotipos de género bendito se sintió el ofendido ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdí en el departamento de mujeres viendo las combinaciones ojo los colores escucha los cortes los diseños y luego fue mi turno de comprar ropa y fue aburrido como el infierno bueno para el infierno es que va de cabeza si no te arrepientes verdad si no te arrepientes y le pides a dios perdón por tus pecados y no le entregas todo el mal cristo y sigue con esto vacilón para allá es que tú vas y después pepe dirá si va a ser aburrido o no los mismos jeans y camisetas jeans y camisetas diferentes tallas las mujeres lo tenían todo ni siquiera hagas que Bad Bunny comience con la iniquidad de las carteras ahora el muchacho que era una carterita para las mujeres hay tantos tipos colores formas diseños diferentes y que obtienen los hombres una billetera vieja y tartalada para guardar en el bolsillo no hay duda de que lo poco convencional de Bad Bunny ha ayudado a que la moda y la belleza sea más divertida para el hombre aquí la revista luz le está dando el crédito que por Bad Bunny hoy en día la moda en los jóvenes latinos ahora se quieren poner igualito que si si algo lo hace feliz lo usa se lo pinta en la uña lo publica en instagram esa felicidad a través de una realidad más excéntrica y colorida a los clósetes y physics de toda una generación ve está impactando una generación sin mencionar el impacto que Bad Bunny y sus compañeros reggaetoneros jay balvin que ese otro y maluma han tenido en las pasarelas de diseñadores yo quiero mostrarte una foto aquí para que ustedes la miren bien vienen a Bad Bunny Bad Bunny aquí está vestido con una falda esto fue una de las fotos que se tomó para la revista al lujo yo creo que ustedes miren el bafomet que está al lado izquierdo para que ustedes vean las patas del cabro entonces si tú miras bien mira bien que tiene Bad Bunny tiene dos patas del cabro porque esto es en representación al bafomet ese es su dios esto es a quien al dios que Bad Bunny le sirve al dios que jay balvin le sirve y esto es totalmente una asquerosidad yo te voy a enseñar ahora a jay balvin mira jay balvin con una faldita con una faldita entonces después tú los ves a Bad Bunny y tú ves a jay balvin que se está muriendo que se quieren matar que si tienen una depresión pero si la vida que están llevando es una vida de pecado es una vida donde están llevando la maldad para la juventud y hay gente que cree en el calma hay otros como yo que creemos en la ley de la cosecha de la siembra y la cosecha lo que tú siembres eso vas a cosechar entonces tú estás sembrando una semilla de maldad la juventud el mundo dios la vida va a permitir que esas semillas vengan por de ti y te den tu cantazo por el daño que le están haciendo a la juventud yo te voy a mostrar aquí mira para acá ahora los legos verdad esto lo saqué del influencer molusco créditos para él luego hará su juguete sin estereotipo de género ahora no lo van a hacer ni hombres ni mujeres este y también mira cómo cómo lo va a hacer en forma del alcohol entonces todo esto es una campaña para qué sencillo lo único que quieren hacer es destruir a la familia crear más mentes este depravadas que acepten y que quieran participar en este estilo de vida no solamente mira aquí mira aquí mira ahora el hijo de superman sale del closet y se está besando ahí con un macho esto lo quieren entonces esto es lo que yo quiero que ustedes me entiendan yo no tengo nada en contra de una persona en específica yo tengo amigos y amigas de la comunidad lgbtq lo que yo no tengo problema tú eres mayor de ley quiere hacer eso allá tú y dios me entiende cada cual le tiene que dar cuenta a dios y algunos dicen que nacieron así si tú dices que naciste así pues te voy a decir algo pues tienes que nacer de nuevo como dice la palabra la palabra me dice que cuando nosotros venimos a cristo nueva criatura somos las cosas viejas pasado y aquí todas son hechas nuevas y eres nueva criatura entonces pues si tú piensas que tú naciste así pues tienes que nacer de nuevo quiero leer aquí un versículo de la palabra mira vamos para primera de corintios el capítulo 6 el versículo 9 en adelante dice no no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no eres ni los fonicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados verdad ni los afeminados ni los que se echan con varones ni ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios entonces te está diciendo que los afeminados como tú crees que un hombre varonil se va a poner una falda entonces lo que baboni lleva el viento esto quiere llevar al desenfreno para que tu alma se vaya a las pailas del infierno tienes que entender que el bien y el mal existe dios y el diablo existe si no fuera así esta gente no estuviera poniendo estas cosas ellos lo hacen porque saben que su dios es satanás el dios de baboni es baphomet pero sabe que si baboni no se arrepiente si jay barbie no se arrepiente hay alex gálgola hoy sombra el vídeo donde se está besando con los 30 voy a mostrar la foto otra asquerosidad quieren normalizar ahora esto lo quieren tal el género porque como ya eso está en el género americano el hispano siempre se copia del americano entonces ahora quiere entrar todas esas suciedades para acá para que entonces como ya lo americano es normal pues ahora quieren tal es esa tipo de conducta para el género urbano entonces tanto sacrificio que el género urbano hizo para para llegar a ser comercial para llegar a ser conocido para estar en esta porquería pero inclusive hasta un artista secular el dominio tiene una opinión que la que la compartir con ustedes el dominio dijo y esto es un muchacho que no le sirva a dios pero que yo sé que un rapero que no está con la élite aunque secular y la música del dominio no tampoco le agrada a dios vamos a hablar la realidad pero por lo menos este chamaco no está con la élite y te lo voy a demostrar dice quiero ver a todas esas mujeres que dicen que se ve lindo un hombre vestido de mujer pues las quiero ver agarrada de mano de su novio con falda lo más posible es que su novio le sea infiel con su mejor amigo ya en este tiempo no sabe qué esperar pero veo como las mujeres aplauden y dicen que está bien pero no las veo buscando su novio así al final mi salvaje no se preocupen que más mujeres sobran pero esto es un artista recuerden que es completamente secular dice ya no tiene ni deporte de femenino porque ahora si un hombre dice que se siente mujer puede competir en los deportes de mujeres y eso pasó reciente mente hace una semana atrás donde un soldado se metió a la ufc y ufc y a pelea mixta de artes marciales y es para tú una tipa pero porque porque ahora es permitido todo ese vacilón entonces los hombres se meten a los certamen de belleza de las mujeres esto es este mundo y a mí mira diólogo dios ya mismo va a mandar fuego entonces continúa ahora verán como las mujeres que eran becadas por deportes pierden sus becas y sus derechos como mujeres y nadie dice nada muy cierto no veo ningún grupo feminista abogando por eso para otras estupideces quieren paralizar el mundo hace pero estoy bien importante quiero que ustedes presten atención hace poco una mujer política que apoyó que puedan usar los mismos baños hombres y mujeres dependiendo de cómo se sientan fostigada por quién por un hombre en el baño que primera mira cómo es la vida es esta mujer que trabaja en el gobierno quería que los hombres y las mujeres los dos entraran al baño lo más irónico de la vida que la misma ley que ellos estaban que ya estaba luchando por ponerla en práctica un hombre vino a hostigarla sexualmente por la misma ley que ella quería que se aplicara gracias a las mismas leyes que ellos hicieron sólo pienso en mis hijos y que los y quien los protege de tanto enfermo sexual que existe en esta tierra y este gobierno le ayuda a hacer su porquería ve ahí el dominio le manda rafagazo al gobierno eso te deja saber que no está con la élite no está con ese movimiento por eso digo que dios tiene un llamado para ese muchacho ayude a mejorar por él porque yo sé que él creen dios ayude a mejorar por él y dice dios tenga misericordia viste mira como como lo dice y cuide los niños porque el gobierno los expone y no los protege por último él puso esta captura y que no se me olvide que las mujeres perdieron hasta el privilegio de decir que están en que están embarazadas para disque no se sientan mal los hombres que se sienten mujeres que empleados ahora tienes que decir a tu esposa la tienen que llamar individuo embarazado o persona menstruante dios sácame pal no es esa palabra de esta de planeta mándame por otro universo recuerden que el dominio es un cantante secular yo espero que mi vídeo les sea de bendición para ustedes yo espero que la juventud que vea mis vídeos entiendan no no es que bermuda es anticuado porque bermuda trabaje con artistas tops ok yo trabaje y sé lo que es el género secular y dios me libertó de ese género y me trajo ahora donde yo estoy entonces mi propósito ahora es poderles predicar ustedes para que ustedes no cometan esos errores esa música viene maldita esa música completamente es inspiración de satana y lo que hace es dañarle la mente a la juventud yo lo que quiero que ustedes los que me seguían a mí desde antes que le da curiosidad a veces aunque no les gusta el material cristiano que me escuchen presten atención porque usted sabe que algo hasta ustedes mismos que no le sirven a dios usted sabe que es algo extraño que está pasando porque esto nunca pasaba en el género urbano y me estoy dirigiendo a las personas que no que no son cristianas ustedes saben que es la realidad abra los ojos porque tú crees que está pasando todo esto del en par de meses para que ustedes vean cómo le van a seguir metiendo estos vídeos por ojos boca nariz al punto que van a querer hasta los shows de las 4 y 5 horas tarde meter esas porquerías para que los nenes ven esos vídeos porque lo que quieren es reducir la población no es que ellos están orgullosos de esto esto es un plan que tiene la élite para promocionar el homosexualismo el lesbianismo no porque de verdad la élite quiera apoyarlo es para reducir la población la élite lo está utilizando como muñequitos y marionetas y controla a la comunidad lgbtq ellos no se saben que están siendo controlado ahora mismo y es bajo el plan de reducir la población pero si tú piensas que este vídeo que yo te traigo puede ser de bendición para otra persona ya que tú lo viste por favor si es de bendición compártelo por favor ayúdame este tipo de contenido siempre censurado en youtube y en las redes sociales compártelo en tu facebook compártelo por mensaje en privado en instagram por mensaje privado en twitter por whatsapp por mensaje de texto por telegram y este regálame tu like y comenta tres veces para que así tú me ayudes a llevar la palabra de dios y abrir los ojos a la juventud y a las personas que tienen que ver esto porque están siendo inutilizadas hay personas que están inutilizadas y no saben y a veces veo un vídeo mío dice nunca me había dado de cuenta hasta hoy gracias por abrirme los ojos así que yo contó primeramente con dios segundo con todo usted es mi familia así que espero su respaldo su apoyo y su cariño que comparte el vídeo me den like y comenten este y nos vemos en el próximo yo me lo bendiga pa se me cuida